. Ariana Grande ofrece pagar los funerales de las víctimas del atentado de Manchester Ariana Grande decidió volver a su ciudad natal en Florida tras el atentado ocurrido a la salida de su concierto en Manchester que se saldó con la muerte de 22 personas y más de 50 heridos Una vez en Florida, se pudo ver a la cantante muy afectada a la salida de su avión privado donde la esperaba su novio, el rapero Mac Miller La cantante se encuentra rota por lo ocurrido en Manchester y por ello se ha ofrecido a pagar los funerales de las víctimas del atentado Ariana se ha acercado a los familiares que perdieron a sus seres queridos Ella quiere pagar sus funerales, según ha revelado Ariana Udates Además, la cantante ha confirmado a través de su equipo de representantes que los conciertos de su gira Dangerous Woman se reanudarán el 5 de junio en Suiza Los conciertos que la artista tenía programados en Londres, Bélgica, Polonia y Alemania han tenido que ser cancelados Debido a los trágicos eventos en Manchester la gira Dangerous Woman con Ariana Grande ha sido suspendida hasta que podamos evaluar más a fondo la situación y presentar nuestros respetos a los que se perdieron Han explicado en el comunicado En él, Ariana ha querido mostrar sus condolencias a través de su equipo, es el momento de estar con las familias de las víctimas y con la ciudad de Manchester La suspensión de algunos conciertos de la gira es una muestra de solidaridad con las víctimas del atentado El comunicado concluye asegurando que nuestras vidas se han visto una vez más amenazadas pero lo superaremos todos juntos De almohadilla Dangerous Woman tour shows that we can see it won't be getting rescheduled Playas respectarían a decision sheets what's best for the pic.twitter.com barra kibis20k ¡Suscríbete al canal!